muy buenas a todos bienvenidos otro día más al canal de procap que reviene este vídeo que enseñará cómo instalar android l android lolliput android 5.0 en vuestro dispositivo ya es un teléfono una tablet android quiere decir que este método es compatible con muchísimos de distintos modelos de android así que es muy probable de que tu modelo pues sea compatible también tengo que decir que este va a ser un vídeo bastante completo donde vamos a tocar bastantes puntos con el fin de que lo todos vosotros lo podáis hacer ya que hay diversos métodos en youtube que simplemente entrando una aplicación pues te enseñan a cómo instalar lolliput pero yo creo que si vosotros habéis probado esos métodos os vais a dar cuenta de que sólo funciona con el 0,1 por ciento de los dispositivos y sólo sería si a lo mejor tenéis nexus vale que es un teléfono que siempre lo están actualizando así que en este vídeo que sea de una manera bastante sencilla pero habría que seguir muchos pasos pero seguro que lo vais a conseguir así nada como siempre antes de empezar con el vídeo y recordaros de que me podéis seguir por las redes sociales de twitter facebook y instagram en la descripción de este vídeo y que en este canal todos los meses solemos hacer un sorteo ya sea de un smartphone de una tarjeta con dinero que vosotros podéis ganar así que nada vamos a empezar pues bien lo que necesitaréis será tener vuestro dispositivo ruteado tener una custom recovery y aplicaremos todo lo que es esto descargar la roma autorizada para vuestro dispositivo descargar la jugo labs formatear vuestro dispositivo e instalarlo así que nada también tengo que deciros que si hacemos bien este proceso vamos a perder todos los datos así que conveniente que hagamos una copia de seguridad antes de empezar para los que no lo sepan porque se haya iniciado en el mundo de android pues hace hace bastante poco obviamente volver a aplicar que lo de serrú pues bien simplemente serrú es concederle a nuestra android unos permisos vales que no podrían serlo si no somos root o lo digo muy fácilmente por ejemplo serrú nos permite grabar la pantalla de nuestro dispositivo es decir android no quiere que todo el mundo o cualquier aplicación sepa que estamos grabando nuestro dispositivo pero si somos root pues si tenemos esos permisos para instalar una aplicación y que grabe nuestra pantalla que más por ejemplo por ejemplo hacer que se pueda actualizar el móvil hacer por ejemplo que él funcione más rápido el primer paso que tenemos que hacer será rutear nuestro dispositivo con android vamos de varios métodos todos los puedes encontrar en la descripción de este vídeo el primer método sería con un programa de root que lo instalaríamos en nuestro ordenador y de una manera muy sencilla y en apenas cinco minutos lograremos rutear nuestro dispositivo como digo todos los enlaces para hacer todos estos métodos van a estar aquí debajo también tendríamos otro método que sería desde forma root una aplicación que simplemente instalándola en vuestro teléfono con android logremos rutear vuestro teléfono en apenas un minuto todos estos métodos los voy a poder conseguir vale y vais a tener que ir probando ya que todos los teléfonos pues no se rutan de la misma manera y como digo si después de haber probado estos dos métodos no lo habéis conseguido pues lo que aconsejo es que busquen en google pongáis root y vuestro modelo en mi caso pongo root one plus one y como veis me aparecen un montón de listas de vídeos vale de páginas donde puedo ir y me enseñan cómo ruterarlo de una manera bastante sencilla y tutoriales en inglés y tutoriales en español donde pues de una manera u otra nos ayudan como digo todos los teléfonos no funcionan igual así que tenemos que ir usando métodos distintos y yo os recomiendo que vayáis probando primero con el v root después con forma root así que ir probando distintos métodos porque nunca es nunca hay un método que funcione con todos los dispositivos y por último también voy a aconsejaros una página para rutear vuestro teléfono esta página se llama ready to root aquí introduciremos nuestro nombre nuestro nombre del dispositivo y nos dirá que en cuál es el mejor método nos aconsejará unos cuantos métodos para poder rutear nuestro dispositivo ya sean dándonos un vídeo enseñando una guía en inglés una guía en español así que es una página bastante buena que nos ayudará sin duda a poder conseguir tener nuestro dispositivo ruteado después de tener nuestro dispositivo ruteado que es lo que tenemos que hacer pues instalar una recovery así que antes de instalar la recovery creo que debo de explicar que es una recovery y por fin la recovery es el método que tenemos cuando por ejemplo nuestro móvil lo tenemos apagado y queremos formatear lo que sea pero no podemos acceder a él así que para instalar una versión nueva de android tendremos que modificar esto está este menú vale estas opciones para que permitan la instalación pero primero para hacer una recovery tendremos que tener ruteado nuestro dispositivo así que es muy fácil que vosotros busquéis un método para rutear y que también nos aparezcan la opción vale para instalar la recovery así que va a ir casi todo unido así que primero ruteamos nuestro dispositivo y después instalamos nuestras recovery me enseñaron una aplicación para nuestro móvil que nos ayuda a tener una recovery vale de una manera muy sencilla esta aplicación se llama rom installer y simplemente descargándola y abriéndola y vamos a la sitio donde pone flash recovery pues nos ayudará a instalarla de una manera muy sencilla en mi caso por ejemplo este método no funciona mi dispositivo pero sí que en dispositivos anteriores y que funcionaba perfectamente así que voy a recomendaros otro tipo de páginas para que podáis instalar la recovery luego tendremos otra opción que sería buscarlo en google por ejemplo ponemos recovery en mi caso one plus one que me modelo y nos aparecerá un montón de páginas donde nos enseñará cómo instalar nosotros simplemente tenemos que seguir la guía yo no puedo seguir una guía en concreto porque como digo todos estas todos estos dispositivos que los vuestros básicamente se hacen de una forma distinta así que no tendría sentido que enseñar el mío porque el vuestro se hará de una forma diferente por ejemplo después de haber investigado un poco pues me doy cuenta vale de que hay una aplicación que yo también lo voy a mostrar ahora que se llama twrp recovery que nos ayudará a instalar nuestra recogida nuestro dispositivo de una manera la verdad bastante sencilla simplemente único tenemos que hacer será descargarla instalarla y donde vamos a donde pone instalar recovery pues nos saldrá una lista muy extensa de distintas de distintos modelos así que nosotros simplemente tendremos que buscar el nuestro en el caso de que estuviera así que como digo yo probaría para instalar la recovery sería primero rom instaler luego la aplicación twrp manager y por último sería buscar en google a ver si a ver si encontramos algo y una vez que hayamos seleccionado nuestro dispositivo simplemente le daríamos a instalar recovery pues bien nuestro tercer paso será buscar y descargar la rom vale para nuestro dispositivo así que nuestro objetivo para este vídeo será buscar una rom y descargarla que sea actualizada obviamente y una versión más nueva que la que nosotros tenemos instalada en nuestro dispositivo así que lo que tenemos que hacer será instalar buscar una rom compatible con nuestro dispositivo así que os voy a dejar una lista de páginas la bonanza y ahora mismo yo la voy a dejar los enlaces en la descripción que seguro van a ayudar para que la podáis descargar por fin la primera página sería buscar en la página y en esta página sin duda la página vale que ofrece más roms para diferentes modelos simplemente yendo aquí podremos seleccionar nuestra marca nuestra compañía de teléfono vale y nos saldrán todas las roms compatibles hasta ahora aquí por ejemplo ponemos oneplus y aparecería mi teléfono así que simplemente pinchamos en él y como veremos nos aparece una n y una m la m son las versiones que han salido hace más tiempos y que ya funcionan pues de forma más estable pero como digo si queremos instalar una versión como lollipop que ha salido hace bastante poco tiempo pues vamos a tener que darle en la n así que sería cuestión de que viéramos y una vez que tenemos aquí no le hemos dado una de las dos letras no va a salir un montón de enlaces diferentes vale nosotros simplemente os voy a decir que escojáis los en los que aparecen primero hay por ejemplo si nos fijamos pone cm barra 12 potencia no yen que es la empresa que realiza esta versión actualizada para nuestros móviles la llevo haciendo de bastante tiempo así que según android oficial sacando el 4.1 4.2 4.3 4.4 5.0 ellos lanzan su versión actualizada que la crean ellos propios mismos así que os voy a decir ahora mismo cuál sería la tabla de cómo se comparan las versiones android con las versiones de cianoyen que como digo es el fabricante que realiza estas roms que nos permiten a nosotros actualizar pues por ejemplo cuando ponga cm 12 que significa cianoyen 12 esta versión es la que se equivale a android 5.0 lollipop cuando aparece cianoyen 11 pues se refiere a android 4.4 cuando viene cianoyen 10.2 se refiere a android 4.3 y cuando viene por ejemplo cianoyen 10 pues se refiere a android 4.2 así que nosotros en nuestro caso tendremos que descargar la versión más última que hay una a mi caso pues por ejemplo sería cianoyen 12 que sería la versión de lollipop también es posible que hayáis hecho este método y que digáis joder pues no aparece mi dispositivo como lo hago pues os voy a dejar otra página vale donde vais a poder buscar otra vez vuestro dispositivo y entre otros muchos que hay así que va a ser otra página donde como vais a ver tenemos una lista inmensa de dispositivos simplemente va a ser ir al al buscar el nuestro va dirigido por marcas y vamos a pinchar en él nos va a llevar a un foro donde simplemente tendremos que descargar pues la rom eso ya depende de nuestro dispositivo y como vemos tenemos un montón pues simplemente vamos al que nosotros queremos y nos llevará un foro donde nos explicará como tendríamos que hacer la instalación y al final lo único que tenemos que descargar sería un archivo punto zip que es el que nos va a permitir actualizar nuestro dispositivo pues bien acaba de entrar un enlace de la última página que os acabo de enseñar y simplemente pues aquí nos enseñarían a descargar la rom para cada dispositivo y el modo instalación pues en el mismo que nosotros estamos haciendo en este tutorial pero vamos simplemente sería cuestión de leernos los y ahí también nos podríamos aprender cosas nuevas sobre nuestro dispositivo y sobre la rom y si después de haber hecho todo esto no encontramos nada pues lo que quedaría sería simplemente buscar en google tenemos que poner rom 5.0 lollipop y el nombre de nuestro dispositivo que veis que no lo encontráis porque todavía no ha salido la rom pues simplemente podéis poner el nombre de vuestro dispositivo vale y poner rom 4.4 y os van a aparecer una lista como están apareciendo a mí con diferentes páginas que nos enseñan cómo actualizar nuestro dispositivo que al final como digo nos va a llevar a un sitio web donde no se descargará un archivo punto zip que este archivo nos permitirá actualizar nuestro teléfono móvil una aclaración importante que tengo que hacer es que la actualización de lollipop salió el 6 de enero así como digo a partir de este 6 de enero es cuando el resto de fabricantes el resto de desarrolladores van a comenzar a trasladar esta versión de android a vuestro teléfono así que muchos decir no no encuentro mi teléfono no encuentro mi dispositivo ahí no aparece no sé qué no preocuparos que todo es cuestión de tiempo es decir no queráis que el primer día ya vosotros podéis actualizar estructural lo hago porque ya hay dispositivos ya es mucho por ejemplo el mío que ya se ha actualizado a están ya es compatible con esta actualización pero a vosotros no preocuparos si no lo encontráis a día de hoy oye que es que no se puede pedir el primer día si no sale hoy pues esperar un mes esperar un tiempecito hasta no va a tardar mucho o si no pues buscar versiones anteriores podéis buscar la versión de android 4.4 o buscar otras versiones que al final se pueden hacer con este mismo con este mismo método ya que realmente es el mismo para si lo hacemos con lollipop lo hacemos con kit car lo hacemos con el que queramos así que no estresaron porque será cuestión de tiempo de que vuestro dispositivo se pueda actualizar y después de haber realizado la descarga del archivo punto zip de nuestra rom vamos a tener que descargar la juguela que son la juguela en la juguela se es el conjunto de aplicaciones de google play los servicios los contactos los mapas vale todo todo esos pues serán las aplicaciones que vienen de que son de google vale pero que por defecto no vienen cuando instalamos una versión de estas actualizadas así que tendríamos que instalar la rom que sería el sistema android pero que viene sin las aplicaciones así que tendríamos que descargarlas por separado así que como digo se ha registrado una rom basada en android 5.0 pues descargaríais las que ponen cianoyen 12 que habéis descargado unas con android 4.4 pues cianoyen 11 como digo que habéis descargado una versión con android 4.3 pues sería cianoyen 10.2 depende de cada versión que hayáis descargado y por último una vez que hayamos hecho esto tendremos que pasar los dos archivos que serán dos archivos punto zip a la memoria a la raíz de nuestro dispositivo por fin ahora tendremos dos posibilidades una es que nuestro teléfono tenga ranura para la micro sim y otro que no tenga ranura para la micro sim en el caso de que tengamos ranura para introducir una tarjeta pues simplemente nos tendremos que buscar una introducirla dentro de nuestro móvil y cuando ya hacemos el ordenador y hayamos enchufado nuestro dispositivo y el ordenador lo haya reconocido pues tendremos que pasar los dos archivos punto zip al donde pone almacenamiento externo la otra opción será de que nuestro móvil pues no tenga una ranura para meter la micro sim en ese caso simplemente tenemos que mover esos dos archivos al almacenamiento interno esto es muy importante ya que cuando formate hemos después en el siguiente paso si lo hemos pasado al almacenamiento interno en el caso de que tengamos micro sim pues no nos va a funcionar ya que se nos va a borrar así que nos quedaremos con el móvil pues muerto entonces sólo pasaríamos al almacenamiento interno en caso de que nuestro móvil no tuviera ranura para la micro sd también recordaros que cuando pasemos los archivos no los vamos a pasar dentro de ninguna carpeta simplemente lo haríamos a la raíz del dispositivo lo que significa que simplemente los vamos a poner ahí pero sin meterlos dentro de nada y por último tendremos que formatear nuestro dispositivo con android y instalar la nueva versión de android así que lo que vamos a tener que hacer será reiniciar en nuestra recovery esa recovery que instalamos hace un ratito así que vamos a ir al programa rom instaler y vamos a darle a donde pone el botón de apagar y le vamos a dar a reboot recovery vale así que simplemente buscamos la opción y le damos a reboot recovery nuestro teléfono se reiniciará y iniciará en este menú y aquí voy a dar las dos opciones vale normalmente nosotros tenemos dos tipos de recovery porque es hay dos vale que hacen dos distintos desarrolladores una sería la cwm y otro sería la twrp eso vosotros podéis instalar las dos funcionan las dos no habría ningún problema primero voy a empezar a explicar cómo funcionaría si habremos instalado una recovery de las twrp pues nada tendremos un menú que es muy parecido a éste vale que tenemos que hacer pues simplemente vamos a buscar la opción donde pone el format vamos a buscar forma y vamos a darle avance en avance vamos a seleccionar caché vamos a seleccionar system vamos a seleccionar data y vamos a deseleccionar caché y vamos a deslizar para que esto se aplique para que se formate correctamente así que una vez hecho esto vamos a darle a back vamos a volver a darle back hasta volver a donde estábamos antes vale y ahora vamos a darle a instar en instar vamos a tener que buscar los dos archivos que hemos pasado nuestra tarjeta sd y vamos a buscar lo primero vamos a instalar la ron vale la ron es la que se instala primero ya que si no no a ésta no funcionaría así que vamos a estar a primero la ron y luego instalamos las google apps una vez que hayamos instalado la ron pues vamos otra vez a donde pone instal bambú la buscamos y ahí tenemos google apps pues simplemente pinchamos encima de ella y otra vez volvemos a deslizar para que se instalen las google apps como vemos este proceso tardará bastante poco y una vez que esto haya terminado simplemente le daremos a reboot system os aviso que una vez que hayáis hecho esto el reinicio existía puede tardar entre 5 y 10 minutos en nuestro dispositivo una vez que esto se realice ya comenzará la instalación en mi caso aquí como veis vamos a configurarlo ya como lollipop y una vez que hayáis configurado todo esto a vuestro gusto pues mira ya lo tenéis aquí tenéis ya android 5.0 lollipop es en vuestro caso habéis tenido suerte y una ron con lollipop pues enhorabuena la vais a tener igual que lo tengo yo ahora y dio pueda disfrutar y muchísimas gracias por haber seguido este tutorial así que nada chicos yo aquí me despido espero que el vídeo haya gustado si tenéis alguna duda no olvidéis dejarla en los comentarios de este vídeo y que ellos han encantado de responderlos también deciros que a mí me puede seguir por las redes sociales tenéis mi twitter facebook e instagram en la descripción de este vídeo así que nada este es un canal repito debido de tecnología y espero que os gusten adiós y en caso de que tengas una recovery del tipo cwm como esta que te estoy mostrando en pantalla que tienes que hacer pues nada simplemente vas a desplazarte a donde pone web data factory reset vas a pinchar ahí y ahí te van a salir después de estos números que ponen no 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 hasta uno que te pone sí pues simplemente tú te vas a ir moviendo con las teclas de bajar y subir volumen la te va moviendo hasta que ya te pones en sí y le das a la tecla de power para la tecla con la que tiene tu dispositivo pinchas ahí y esto se realizará se realizará este proceso después de esto simplemente pasan de poner white cache partition y hacer lo mismo te van a seguir el no 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 te vete aparezca un sí pues te de plazas y le das así una vez que haya hecho esto pues nada simplemente le das a install zip from sd card selecciona los dos archivos selecciona primero la rom y luego instalar las google apps una vez que la hayas instalado pues le das a reboot system y todo el proceso pues móvil se reiniciará y comenzará pues la configuración de android lollipop ah Gracias por ver el video.